Música Parece un modo de pasar. Música Va a estar ajustada la cosa, pero vamos. Vale. Música Búscame algo con lo que subir, ¿sí? Va. Vale. ¡Joel! ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Me has dado un susto de muerte! Voy a avanzar hasta ahí, ¿vale? ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta ti! ¡No, no estoy bien! Lo intento. Vale. 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 Gracias por ver el video. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Aún no lo he intentado por ahí. 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 ¡Mierda! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no.